que tal amigos les habla su amigo el que todo lo ve dark horus para invitarlos este domingo 29 de agosto en punto de las 11 de la mañana en la arena shaolin en chonacatlán estado de méxico no se pueden perder esta magna función 100% confirmada y con todas las medidas sanitarias necesarias para que ustedes tengan un evento de calidad y entre todos nos cuidemos acuérdense de llevar su cubrebocas y también su gel antibacterial cuídense mucho y nos vemos este domingo 29 de agosto en punto de las 11 de la mañana en la arena shaolin su amigo el que todo lo ve dark horus los invita